Muy buenas tardes a todos, compañeros, gracias por acudir al llamado de esta sesión extraordinaria de Cabildo. Hoy 24 de septiembre del año 2018, siendo las 13 horas con 34 minutos, damos inicio a esta sesión extraordinaria, por lo que les solicito al Secretario General nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, señor Presidente. Sí, se escucha. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Ramón López Murguía. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadano Francisco Javier Hernández, perdón. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Presente. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Se encuentran presentes el señor presidente, 17 de los 17 días. Les quiero que me dio. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de Cabildo y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden de ley y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 670 millones 884 mil 940.72 a 708 millones 884 mil 940.72. Asimismo, se autorizan los demás puntos descritos en el dictamen anexo. ¿Es cuánto? Bien, ahorita, como ustedes saben, compañeros, acabamos de tener una reunión de CINDI Patrimonio. Nos llegó el correo para ir a firmar el convenio a la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco para el día miércoles, al cual acudirá… Ya estaba muy emocionado porque la verdad es un gran logro, pero primero quiero pedirle su aprobación para el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al punto número tres. Ahora sí, señor presidente, le voy a proporcionar inclusive más información para que se desarrolle su tema. El punto tercero es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la aplicación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 670 millones 884 mil 970.72 a 708 millones 884 mil 940.72, lo anterior conforme a lo siguiente. Fondo de proyectos de desarrollo regional, convenio E, 38 millones. Segundo, se autoriza la generación de los proyectos siguientes. Número uno, rehabilitación de edificio para albergue temporal para víctimas de violencia intrafamiliar de la partida 612, edificación no habitacional, recursos 5436, por la cantidad de un millón de pesos. Número dos, construcción de guardería infantil en Capilla de Guadalupe, partida 612, edificación no habitacional, recursos 5436, por la cantidad de dos millones 500 mil. Número tres, construcción de parque urbano La Alameda, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, partida 612, edificación no habitacional, recursos 5436, por la cantidad de siete millones 500 mil pesos. Número cuatro, construcción de hospital psiquiátrico, primera etapa, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, partida 612, también edificación no habitacional, recursos 5436, por la cantidad de ocho millones de pesos. Número cinco, construcción de centro de salud en Los Auses, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, la misma partida 612, por la cantidad de ocho millones de pesos. Punto número seis, construcción de centro de salud en la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, de la misma partida, por la cantidad de cinco millones de pesos. Punto número siete, construcción del centro barrial integral en la colonia El Pedregal, El Molino, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, partida también 612, por la cantidad de seis millones de pesos. Tercero, se autoriza la celebración de un convenio entre el gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, respecto al programa Fondo de Proyectos del Desarrollo Regional Convenio E. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Los Ciudadanos, Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Quinto, se autoriza la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que afecte las participaciones federales y o estatales hasta por el monto de las obras referidas en el punto segundo del presente acuerdo y que en caso de incumplimiento, perdón, en la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas. Ahora sí es cuanto, señor presidente. Muy bien, ahorita tuvimos la comisión, como ya se los había dicho, de Hacienda y Patrimonio, donde estuvimos revisando cada una de las obras, se nos hizo llegar ya todos los documentos para poder firmar el convenio con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda para poder firmar los convenios y el recurso, pues ya está aquí para el municipio de Tepatitlán en las diferentes obras que fueron mencionadas. Yo creo que es algo sumamente importante que como Administración vamos a dejar huella y lo digo por cada uno de los regidores, es algo histórico de todo lo que se alegró etiquetar a nivel federal. Hoy hay otras dos delegaciones beneficiadas, Capilla de Guadalupe y San José de Gracia, dentro de las obras que se están aprobando esta tarde o que estarán por aprobarse. La unidad psiquiátrica que era tan importante para el municipio de Tepatitlán que se logró gracias al seguimiento. Quiero de verdad hacer el trabajo tan arduo que hizo Lupita de Gestoría, Obras Públicas. La regidora Alejandra que gracias a sus, una pariente de usted que nos apoyó en todo el proyecto para que no se perdiera este recurso a nivel estatal. Entonces yo creo que fueron muchas personas las involucradas para que esto se llevara a cabo y dejar todas estas obras en beneficio de los Tepatitlenses. Y una satisfacción muy personal porque como médico me siento muy contento de ver todo lo que vamos a dejar dentro de salud. Pues serán cuatro centros de salud con todo y delegación, la unidad psiquiátrica. Entonces para mí es sumamente importante que dimos una respuesta en sí. Esperemos que el gobierno del estado actúe de manera pronta, tal como debe de actuar, que ya hemos tenido varias reuniones. Quiero agradecer también aquí a Lucía Lorena que ha estado al pendiente yendo a la Secretaría de Salud de la mano del arquitecto Gustavo Navarro y de la licenciada Guadalupe Reynoso, quienes han estado dándole seguimiento para que todos estos establecimientos no sean elefantes blancos, que tengan la continuidad, que tengan el personal y todos los insumos necesarios para poder atender a la población en su totalidad. Agradecer también, yo creo que estos terrenos ya se habían dado desde la administración pasada, cinco terrenos a la Secretaría de Salud y hoy ya tener cuatro centros de salud que van a estar prácticamente nuevos, de verdad es sumamente importante. El Parque de la Alameda, también saben todo lo que se estuvo luchando para poder obtener el edificio y ahora un proyecto que también va a ser de mucho beneficio, la guardería para Capilla de Guadalupe, donde hay mucha mujer trabajadora, que de verdad, empresas, lo digo porque me tocó ir a muchas de ellas y las mujeres sacan la casta, mujeres muy trabajadoras que no tienen un espacio donde dejar a sus niños o en ocasiones ganan muy poco y parte de su sueldo se iba en pagar a quien les cuidara a sus niños, pues ya ahora van a tener un espacio que sé que va a estar muy bien dirigido por quien próximamente llevará el DIF en Tepatitlán, una excelente regidora rosadreana, yo sé que todo esto que va a caer en tus manos será bien destinado y con una excelente visión para el beneficio de toda la población, al igual que la obra que es donde todos conocemos el Cerrito de la Cruz, el edificio del DIF viejo, que ahí será ya el primer albergue para mujeres violentadas o para personas en situación de calle, que también era sumamente importante que un municipio tan grande no tuviera un espacio donde tener a todo este tipo de personas, aparte que el DIF es como cabecera municipal, cualquier mujer violentada en Arandas, en Jalos, San Ignacio, todas se trabajan y se manejan por medio de DIF y es el responsable que Tepatitlán les paga boteles o los mandaba albergues a Guadalajara para tenerlos cuidados, entonces ya van a contar con un espacio, de verdad también me da mucho gusto y otra de las obras tan importantes del Centro Barrial del Molino y del Pedregal, que es una colonia también olvidada, el poder mejorar su urbanismo dentro de una colonia donde hay mucha pobreza, yo creo que también es de suma importancia y todo esto se debe de verdad, no creo yo en las coincidencias sino en las diocidencias y es gracias a Dios, al equipo de trabajo tan importante que me dio y a los mejores regidores que hubiera tenido Tepatitlán y lo digo de verdad con el corazón en la mano, cada uno de ustedes para mí fue tan importante, cada uno de sus consejos, cada uno de sus apoyos que me dieron que todo esto se logra y se ve fructificado el día de hoy por todo el apoyo que he tenido de cada uno de ustedes y siempre lo digo, para mí no existió oposición sino fueron amigos, compañeros, gente con tanta experiencia que de verdad me ayudó a que todo esto fuera más fácil, gobernar de una manera más inteligente, más certera, más honesta, gracias de verdad a cada uno de ustedes y a todos mis regidores que desde un principio creyeron este proyecto y que hoy estamos cuatriplicando los recursos que le llegaban a Tepatitlán a nivel federal, ya nos confirmaron que la siguiente semana ya no estaremos nosotros, llegarán las dos etapas del río y la arberca olímpica que también se etiquetó a nivel federal para que la siguiente administración las aplique, que padre hubiera sido quien hubiera sido el beneficio que deja uno a Tepatitlán, como siempre lo digo no es el doctor Hugo Bravo sino su equipo de trabajo y que importantes fueron cada uno de ustedes para mí y cada una de las personas que hizo que esto se lograra, muchísimas gracias de verdad en lo personal a cada uno de los regidores, al síndico, tantos contratos, tantas cosas por realizar y siempre también ahí Lucía, muchas gracias como secretario general y enhorabuena por todos los Tepatitlenses, por todo este beneficio, por sus delegaciones de estas nuevas obras que vamos a aprobar el día de hoy. Adelante regidor. Sí, sin lugar a dudas creo que la cifra que resalta de 708 millones de pesos es una cifra bastante resaltable en cuanto al dinero que se ejerció en este año y creo que los tres años del ejercicio de esta administración municipal pues se caracterizaron por tener un presupuesto bastante, bastante amplio, que ojalá que en estas obras sean bien aprovechadas por la ciudadanía y tengan un impacto, un impacto social. Reiterarle, presidente, en el tema de los centros de salud la preocupación que lo platicamos en la comisión de tener de manera firme el compromiso de la Secretaría de Salud Pública para hacerse cargo de estas obras de salud. La frase que usted utiliza de no convertirse en elefantes blancos pues es lo recurrente. Entonces, pedirle tanto a usted como a las autoridades que entrarán en ejercicio la siguiente semana pues que le den el seguimiento para tener la certeza de que estas obras serán atendidas. Y por otro lado, pues bueno, votaremos la fracción del PRI verde en ese sentido del voto de confianza para que estas obras se lleven a cabo aún sin contar con ese documento que lo certifique. Te agradezco mucho. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 670.884.940.72 a 708.884.940.72. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión extraordinaria, siendo las 13 horas con 49 minutos del día 14 de septiembre del año 2018, recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la siguiente sesión será con carácter de solemne, tendrá verificación el domingo 30 de septiembre a las 19 horas en la explanada de la Plaza Morelos de esta ciudad de Tepatitlán. Muchísimas gracias a todos.